¡Suscríbete! Y bueno, el booktack que les traigo el día de hoy se llama El Club de los Villanos de Disney Y lo creo Johnny Ciprioni Ciponi, no estoy muy segura como dice la segunda parte del canal Se los voy a dejar aquí abajo en el tururú Ella es una booktuber venezolana la cual me ha enamorado Me encantan su contenido del canal, realmente se las recomiendo muchísimo Que pasen a visitarla porque realmente encontré en ella algo como que fresco Y que sentí que ya no había en booktube, no tanto que no haya canales de booktube Simplemente me había tardado yo en encontrar en alguien, no sé, como que trajera algo nuevo Y trajera unas ideas diferentes Entonces me gustó mucho su canal y pues el booktack también me gustó Entonces pues sí, vamos a comenzar Pregunta el juez Klaus Frollo de El Jorobado de Notre Dame Y la pregunta es, nombre del típico villano que desea a la protagonista Realmente fue algo difícil, de pronto me di cuenta que no tenía tantas cosas así de tantos libros Que tuviera como que a ese típico villano Y bueno yo en este caso voy a escoger a Maven de la Reina Roja Maven, no quiero decir mucho porque si no han leído La Reina Roja probablemente sea spoiler Pero bueno, ni modo Maven de La Reina Roja porque una vez que tú ves todo lo que hace ese maldito desgraciado Dices, oh my god Y fue como que lo que le salvó a este libro De que me gustara y a de que no me gustara Entonces pues sí, Maven de La Reina Roja Número 2, Scar, nombre al hermano malvado de un libro Y ahí yo escogía Sebastián Morganser de la saga de Immortal Instruments o de Cazadores de Sombras Si han leído la saga saben quién es Sebastián y saben por qué es ese hermano malvado Y de quién es ese hermano malvado Entonces sí Número 3, el hombre sombra de la princesa y el sapo Y la pregunta es, ¿un villano oscuro ya que ya sea porque tiene una personalidad retorcida O porque juega con las artes oscuras? Y yo me fui con el villano más malvado de todos conocidos por estar en las artes oscuras Que es Voldemort Y en este libro es el que lo muestro porque es en el libro cuando finalmente el señor tenebroso Vuelve a la vida o vuelve a la vida de Harry y vuelve físicamente Entonces, pues sí, Lord Voldemort Número 4 Hades, villano carismático que no pudiste evitar amar Realmente Hades es uno de mis personajes favoritos Me ha dado mucha risa y siempre me ha gustado mucho la película de Hércules Entonces, yo en este caso escogí a Ridley de Dangerous Creatures o Hermosas Criaturas Ridley es la prima de Lena o de Len... Si es Lena o Lena, Elena, no estoy muy segura Pero bueno, es la prima de nuestra protagonista Y ella es una Dark Custer, lo que la hace malvada Pero al mismo tiempo como que tú la vas conociendo en la historia a lo largo de la saga y dices Pues no eres tan mala o si eres mala, pero no sé, como que no puedes evitar amar a Ridley Y incluso en este libro que es un spin-off de ella y de Link, uno de los amigos de Ethan Hace que le guste más el personaje de ella 5, el Capitán Garfield Nombra a un villano que tenga estilo ya sea por su forma de vestir o por su personalidad También el Capitán Garfield lo he aprendido a amar no por la película de Disney Sino por Once Upon a Time O sea, Hulk, quien no ama Hulk Y quien no ha visto Once Upon a Time Si no lo has visto, shame on you Valentine también de la saga de Cazadores de Sombras Porque si tú conoces a Valentine, Valentine es la persona más fashion que puedas encontrar Y muy carismático Y tiene una presencia así muy imponente Que realmente ese fue todo el error que le dieron a la película de Cazadores de Sombras Porque nos pusieron a un Valentine que parecía pirata Que no tenía esa presencia Yo cuando vi que iba a ser Jonathan Rhys Mayer el actor que iba a interpretar a Valentine Dije, sí Dieron con el clavo porque les digo Porque ese señor tiene una potencia para imponer Y dije, bien vestido, también se ve súper bien Entonces dije, lo encontraron perfecto Y no, luego me lo dañaron poniéndome la imagen de ese Valentine feo Número 6 Isma Un villano que todo le salga mal Y bueno, también fue algo muy loco buscar Estuve así como que mirando mi librero y dije ¿Qué va a tocar? ¿Quién puedo poner? Hasta que me acordé de un personaje que No es que le vaya mal Simplemente no es malo O sea, tú puedes ver que aunque él quiera ser malo, no lo ve Bueno, Draco Malfoy de Harry Potter Malfoy siempre quiere ser como que el más poderoso del mundo Entonces él siente que estando del lado oscuro lo va a lograr Pero al mismo tiempo tú ves en todo este libro como Él está intentando hacer todas las cosas y nada le sale bien Entonces Draco Malfoy entró perfectamente en esta categoría Y por último, Cruella de Bill Un villano que haya hecho algo tan cruel Que te haya roto el corazón Y yo voy a escoger la... Y yo voy a escoger The Mortal Rules De Yulikagawa Este es el tercer libro de Forever Sun Y en este libro, bueno no es en este más que nada Es en el segundo, terminando el segundo pasa algo que Tú dices, no, maldito Me rompió el corazón así en mil cachitos, mil cachitos Entonces cuando empecé esto fue así de Mi corazón estaba todo roto y quería saber qué iba a pasar Pero al mismo tiempo así Pero para qué le sigo leyendo Si ya pasó esta desgracia Entonces, pues sí, este personaje es Saren De la saga de Immortal Rules Si no lo han leído les diría un spoiler Entonces por eso nada más lo vamos a dejar en que es Saren Y... sí Y pues sí, este ha sido el book tag del club de villanos Realmente a mí me gustó mucho porque aparte yo soy una Disney fan forever Entonces lo vi muy padre para hacer en este momento Que andaba yo en busca de book tags y así Entonces, pues sí Y voy a etiquetar a algunas personillas que a ver si se animan a hacerlo Así que todas estas personillas que les voy a mencionar Vayan a su Twitter y spameenla para que hagan este book tag Y una de ellas va a ser mi amiga Clau de Claurix Books A Zuna de Kill You Lover 25 A Lucía de Lucía Lorena Voy a etiquetar a Fa de... Las palabras de Fa que sé que a ella le va a gustar este book tag Siento que es muy ella Entonces creo que le quedaría muy bien A mi amiguito Emma de un lector nocturno También siento que le quedaría bien A Vale de Vale Bigotes Las voy a etiquetar a todas ellas Así que si quieren ver este book tag en su canal Pues vayan a spamearlas para que se animen a hacerlo Y pues sí, eso sería todo por este video Y no olviden que en los comentarios de abajo Díganme qué les parece si les gustó, si no les gustó Y todo lo que me quieran decir aquí abajo Ya saben que yo les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Instagram Mi Vine, mi Lectorate, mi Big Aquí abajo en el tururú junto con todo con mi segundo canal Donde subo vlogs y mi canal de maquillaje de Juni Y mi Snapchat No olviden que subo videos todos los lunes y viernes Así que estoy imaginando con los libros Yo soy Adriana y nos vemos pronto ¡Gracias!